¡Suscríbete al canal! Fue mi colección de recortes mirándonos Quiero tocar tu puerta, aunque nadie lo entienda Volver a estar tan cerca de ti Déjame pasar la noche, deje que me quede aquí Hoy es nuestro aniversario y no tengo a dónde ir Vamos a tocar el cielo como la primera vez Celebremos esta noche y te prometo no dormir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!